Hola gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malalide y hoy os traigo un juego que seguro que os va a gustar porque se puede jugar sin invertir y se puede ganar cantidad considerable de moneda, de criptomoneda y esa criptomoneda más es Ethereum, o sea que poca broma porque es la segunda más grande del mundo estamos hablando de Gods Unchained, un juego que más de una vez hemos pasado encima de él por el canal es un juego muy elaborado, muy bien diseñado y sobre todo ya funcional podéis después de ver este vídeo, cliquear, lo hacéis cuenta y ya empezáis a jugar y ya veréis un poquito cómo funciona obviamente en este vídeo yo me he bajado el cliente, os voy a explicar un poco todo, no es simplemente aquí pim pam pum el juego es un juego de cartas muy al estilo Hearthstone Magic, sobre todo se me recuerda al Legends of Runeterra Legends of Runeterra me recuerda sobre todo porque tiene esa dinámica de dos partes, atacas, defiendes, puedes atacar al dios en este caso rival, ya lo vamos a ver después en el tutorial realmente cómo funciona pero es un juego que para que tengáis valor generado sin invertir tiene que pasar una de dos cosas o que sois muy buenos, si sois muy buenos a un juego vais a ganar dinero, de hecho no es ni siquiera cierto solo para juegos criptojuegos pero en este caso con menos esfuerzo, con ser buenos puedes ganar bastante o con tiempo, metiéndole tiempo y gastando digamos vuestra energía vital en el juego generando lo que sea, minando casi, que a otros jugadores sí que le puede parecer tedioso y prefieren pagar por ese esfuerzo antes que meterle dos horas por ejemplo en hacer X misión entonces el Gods Unchained tiene como un punto medio entre las dos cosas que os estoy comentando es un juego, como ya comenté, de cartas que además está basado en la inmutable X, tiene una moneda bastante potente, o sea no estamos aquí hablando de cantidades absurdas no lo está reventando, pero acaba de salir de hecho no hace mucho y tiene un market cap de 110 millones que pues yo que sé, no podemos hablar mal, además ni siquiera esa moneda como tal se utiliza en la venta de los NFTs o sea que tiene un equilibrio un poco distinto, es similar a la X Infinity en el sentido de que en la X Infinity también se venden los NFTs en Ethereum luego se utiliza para crear NFTs, para el mercado, esto ahora mismo no es cierto, puede que cambie más adelante y como recompensas a los jugadores, así que la moneda, cómo se va a establecer, no puedo saber, obviamente lleva muy poco tiempo pero confianza en el proyecto no falta, estamos hablando de un market cap serio, porque el proyecto también es serio yo he comprado las cartas y luego os digo en un segundo cómo se genera, cómo se gana, en un segundo llegamos básicamente tú puedes, no es que puedas, sino que recibes packs gratuitos que no puedes vender tienes cartas con las que puedes jugar, bla bla bla, lo típico, o sea cartas que te sirvan para lo básico pero tampoco llegas a la luna, luego pues veis que según subimos niveles nos van dando más y más packs podemos hacer un mazo más decente, pero esas cartas no las podemos vender vale, que esto que podemos vender, lo que podemos hacer es jugar en ranked con otros jugadores ya hablando de un nivel más alto, en teoría y conforme vamos ganando partidas, vamos generando flux que con ese flux podemos crear cartas y esas cartas sí que las podemos vender y eso ya es un valor ya dependiendo de lo que se cree este concepto es sencillo, veis que ya hay como misiones, no es tan básico y luego ya en cuanto al mercado, ya comprobé, os dije, en común las cartas más baratas son como 6 céntimos, que es lo normal, imagino la más barata común pero ya épicas, legendarias, nos estamos yendo a 6 dólares de mínimo más o menos entonces yo imagino que por ejemplo la barfly esta no es una carta muy buena porque es la más barata, igual que la new growth esta, pero si vamos bajando, bajando, bajando seguro que ya empieza a haber cartas comunes que se utilizan mucho más que las más baratas si tienen su uso o no y tienen su también valor de reventa entonces la forma mayoritaria es ir creando flux y creando cartas vendiéndolos al mercado y también además como ponía en el mismo, ya no white paper, pero también lo ponen coin market cap que se distribuyen como recompensa a los jugadores según imagino también su nivel como vayan acabando en el ranking luego ya la forja, bueno esto sí, vamos a empezar a hacerlo la forja de las cartas, cómo funciona, tal 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 vamos a ver en un segundo cómo realmente se juega este juego vale chavales, aquí grabé mi primera partida de tutorial donde te va explicando que tienes que empezar jugando con una criatura tienes cartas de criatura, cartas de habilidades como pasa en el Legends of Runeterra y luego pues tú eres un dios, entonces se llama tu dios y el dios de rival que es lo que tienes que derrotar quitándole la vida completa hablando de vida, también las cartas tienen aquí el daño, el 1 y aquí la vida, el 2, eso es muy típico entonces pues con cada ronda tienes más poder que es lo considerable al maná y pues según eso puedes ir jugando cada vez más fuerte de las cartas y luego vas pasando turnos y ya cada carta aparte de tener las habilidades básicas digamos las características básicas tiene la posibilidad de hacer alguna habilidad ya sea yo que sé, de town, de que tienes que pegarle de hacer doble daño, de golpear dos veces de hacer mil cosas, ¿no? o sea al final no deja de ser un juego de cartas como por ejemplo la carta rival que acaba de poner es una carta, aquí mismo lo explica en un segundito bueno aquí se pone que me han atacado a mi torre y bueno a mi base y que es una carta frontline o sea es una carta frontline que tenemos que romper para seguir pegándole al dios rival entonces yo en este caso pues juego la carta que tengo ahí abajo de dos el de Junka Kavoli que tiene la posibilidad de ser blitz blitz significa en este caso de que siempre pone el rector encima y te explico lo que significa cada cosa, ¿vale? el botón derecho y te lo va explicando blitz es que puede atacar en la misma ronda la habilidad de mi dios es que le quito uno de vida se lo pone en daño y luego lo suicida ahí y ya puedo golpear y acabar con el tutorial, ¿vale? para que entendáis un poco lo básico el juego no va a ser sencillo como ya dije si hay un juego que te regala dinero literalmente si, si, una victoria soy buenísimo vamos a bajar un poco de lumen si hay un juego que te regala dinero pues huid de eso porque ese dinero que te va regalando no tiene valor va a acabar no teniendo valor o ellos mismos van a acabar quebrando entonces la abertura de cartas en este caso de packs de cartas está bastante guapa se puede ver que el juego está bastante bien pensado y esos son los packs que me van dando de forma gratuita, ¿no? yo voy desbloqueando y ya luego con estos muchachos puedo acabar haciéndome un mazo luego, obviamente aquí es donde está la partida de Ranked y con tiempo de hecho acaba de salir la expansión con el tiempo podéis ir entendiendo jugando en solo viendo cómo funciona todo y ya después saltar a jugar en Ranked si queréis acelerar un poco el asunto no es muy complicado podéis ir simplemente aquí y comprar packs, ¿vale? de hecho en colecciones no debería ser más bien en abrir packs que también me va a decir en Ranked no tienes packs compra packs de hecho aquí está directamente el botón de packs para comprar unos raros son 2 dólares 6 dólares 22 134 bla, bla, bla obviamente el más caro es caro pero no son 500, 600 mil dólares como el Axie Infinity u otro juego o sea, obviamente si tú metes para abrir cofres cofres no, packs pues tienes la posibilidad como en cualquier juego de cartas de invertir en tener cartas buenas y luego si te salen decentes además las puedes vender o sea, yo no he hecho las matemáticas desde luego pero imagínate que vas abriendo cofres de 22 y pues te sale una legendaria que vale 80 o 180 y ya te sale rentable o sea, eso es mucha matemática porque además es bastante complejo desde la perspectiva de que hay infinitas cartas o sea, para ganar aquí chavales tienes que meterle tiempo para aprender cómo se juega bien y para aprender la economía del juego y para seguir subiendo en rankings incluso sin meter dinero para seguir generando monedas porque además es un juego establecido que sabemos que en dónde se va a existir lo que no es cierto para muchos otros criptojuegos que rondan por el mundo entonces yo lo puedo recomendar solo desde esta perspectiva de que existe desde hace tiempo y además la moneda de Goz parece parece que la tienen bastante bien pensada puedes leer obviamente los tokenomics el white paper ese tipo de cosas el inglés es cada vez más imprescindible en este tipo de cosas no he visto que el juego se pueda cambiar de idioma tampoco así que yo estimo que os va a ser complicado sin inglés pero una vez que entendáis lo que significa bits en las cartas o significa frontliner no hace falta después obviamente seguir leyendo en inglés simplemente pues vais jugando al juego y aprendéis además seguro que hay creador de contenido que son jugadores que le meten tiempo en este tipo en este juego en particular yo sí que no voy a empezar a hacer contenido de ello porque sí que es necesario bastante tiempo y además no es un tipo de vídeos que yo os quiero hacer en plan ser pro player de Goz and Chain pero sí que creo que es una buena oportunidad de generar digamos ingresos ya me diréis qué tal os ha ido ya me diréis si la venta es lo que mejor os funciona o generar la moneda de Goz de una u otra forma o si al final el mercado se estabiliza alguna vez que la venta se pasa a Goz que imagino que va a ser dentro de mucho y en general pues decidme si lo habéis probado qué tal os ha ido y qué tal os irá yendo en los siguientes vídeos seguidme por aquí chavales dadle a like suscribiros al canal vale muy importante si estáis en este momento escuchándome es que os ha gustado el vídeo así que el like tiene que ir ahí y además activar la campanita para que os avise cuando subamos el siguiente todos los días a las 12 de la noche ahora española hacemos directo en Twitch viendo criptocositas así que pasad por ahí también a jugar a revisar proyectos y en general a pasarlo bien ojalá os haya gustado este vídeo chavales nos vemos en el siguiente y hasta luego chavales chavales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.